8.32 minutos 40 segundos 8.32 minutos 40 segundos 8.32 minutos 40 segundos 9.32 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 minutos 40 segundos 10.32 minutos 40 segundos ¿Cómo funcionaba entonces? Pues gracias a la inteligencia, a la creatividad de personas que están muy comprometidas con su trabajo y con la obligación de cumplir ese cometido que tienen. Es decir, me refiero a las gentes del máster, a los camarógrafos, a los iluminadores, incluso a los propios productores o los reporteros que a través de su participación personal, pues le iban arreglando las cosas, ¿no? En honor a la verdad, yo lo he dicho y lo digo con mucho gusto, tenemos muchos héroes en la Comisión de Radio y Televisión y aquí tenemos uno de ellos porque después de prácticamente seis años de un total abandono a las instalaciones de la radio, sin ninguna inversión, sin ninguna atención, todavía la radio sigue trabajando. Y esto es pues gracias al esfuerzo y a la dirección de don Víctor Ramírez Aguilar, a quien ratificó al señor gobernador en el puesto de dirección de radio de la Coraz. Oye, y Andrés, ¿con arreglar y dar mantenimiento al equipo basta? ¿Con esto se solucionan las cosas? No, 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 no. Nosotros tenemos como visión en la vida el resolver los problemas mediatos e inmediatos y proyectar hacia el futuro y en ese caso estamos trabajando muy fuerte con una serie de funciones que el propio señor gobernador está realizando en las instancias federales y nacionales. Pues tenemos la certeza de que vamos a recibir un apoyo fuerte para obtener el reequipamiento tanto de transmisores como de torres, como de equipo de producción, prácticamente de todo lo que necesitamos. ¿Los transmisores en las estaciones de radio están ahorita funcionando a toda su frecuencia? No, 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 no. Tenemos problemas muy graves, problemas de transmisión que, insisto, falta de atención. Tenosí que, por ejemplo, en transmisión de televisión no tenemos transmisión hace un buen rato. En el caso de la venta tampoco estamos transmitiendo. Entonces es un esfuerzo. Hoy justamente está personal nuestro en la Ciudad de México visualizando la posibilidad de traer a los fabricantes de esos transmisores para hacer un análisis muy concienzudo. Si vale la pena repararlos o la mutación que tenemos que irnos a digital sea más conveniente adquirir nuevos transmisores, ¿verdad? ¿Tienen el dinero necesario para hacer eso? No lo hay. Como te decía, el señor gobernador del Estado, el licenciado Arturo Núñez, está muy preocupado por esta situación y a través de algunas gestiones que está realizando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados Federal y en algunas otras secretarías para conseguir esos recursos que vamos a necesitar para reactivar la señal de la televisión. ¿Y qué están haciendo en estos momentos, Andrés? Ahorita estamos trabajando muy fuertemente, Chuy, con los proyectos de producción. La gente está muy entusiasmada. Primeramente Dios, el día 18 comenzamos con nueva programación. Reactivamos los convenios con la red, que es el agrupamiento de las televisoras y radiodifusoras estatales de todo el país. Estamos trabajando con los convenios de colaboración con universidades, con tecnológicos, para conjuntar los esfuerzos de la misma gente y lograr el objetivo común, que finalmente es de servir a Tabasco. ¿Han tenido, tienen problema con el personal? No, afortunadamente. ¿Han tenido una persona en alguna ocasión? Sí, lo recuerdo, y en este caso fue una situación de carácter obligatorio, es decir, cuando se asume la dirección de cualquier dependencia del gobierno, el día que termine el gobierno se debe de presentar la renuncia inmediata. ¿Son reglas no escritas? No, pues a mí me informaron que tenían que renunciar la totalidad de los directores, y obviamente todos los directores renunciaron. Cuando se hace la ratificación de ese director, pues entonces continúa su labor. Pero en el caso específico de esta persona que estuvo por acá, incluso tú me hiciste el favor de leer un documento que te envíe. Entonces, vaya, él se negó a presentar su renuncia, pero no solamente se negó a presentar su renuncia, simplemente se negaba a entregar el equipo que tenía a su cargo. Y ese equipo, finalmente era el único equipo que realmente funcionaba. Entonces, lo tenía yo que sustraer de la oficina donde él estaba trabajando para poder hacer operativa el área de máster. Y eso fue lo que hicimos de inmediato. O sea, ¿cuál es el problema cuando se encuentra uno con una cantidad enorme de equipos descompuestos? Hay una solución, que es la más rápida. Tomar una parte de un equipo, colocársela a otra, tomar parte de otro equipo y colocársela a ese, y de 10 a ser uno. O de 40 a ser cuatro. Y eso es lo que hicimos inmediatamente, y eso es lo que estamos haciendo. Caramba. El reto que te enfrentas, entonces, es, ¿qué diré?, un reto que se puede lograr. Por supuesto. ¿Pueden pasar a la otra orilla? Sí, Chuy, tanto que tuvimos la responsabilidad el día 28, 29 del mes pasado de hacer la transmisión en vivo de la instalación del COPLADET, un evento que se originó desde el centro de convenciones, y con el apoyo y la participación de los trabajadores de la Comisión de Radio y Televisión, se logró hacer, sin contratiempos, la transmisión perfecta, de ese tamaño. Son las 8 de la mañana, 42 minutos, Andrés, algunos concesionarios de televisión han manifestado temor, y le llaman temor a competencia desleal de parte de TVT, ya que es una premisionada cultural y no una concesionada comercial, aunque luego se hizo otro esquema en donde, tengo entendido, puede comercializar. ¿Nos platicas cómo está esta, y les dices a quienes tienen estos temores, le explicas tus razones, por favor? ¿Cómo no, Chuy? Con mucho gusto. Nosotros recibimos la Comisión de Radio y Televisión y TVT, ya con la constitución de esa figura. En el caso de la radio y la televisión, nosotros no vamos a competir de ninguna manera con la televisión comercial o con la radio comercial. Nosotros no pretendemos quitarle los presupuestos que son tan raquíticos para la comercialización de los medios electrónicos en Tabasco. No pretendemos quitárselos. Lo que nosotros queremos es, de alguna manera, ir buscando la autosuficiencia de la propia televisora, pero con mecanismos completamente diferentes. Es decir, sí comercializamos, porque así recibimos el esquema, pero no queremos competir con los compañeros radiodifusores y concesionarios de la televisión. Tienen este esquema de comercialización. Sí, sí, sí. Más o menos como en el 95, creo que sí. El tiempo de Madrazo, que se cambió el esquema, que nació de una manera diferente cuando el gobierno de Enrique González Pedraga... Es correcto. ¿Con qué fue creada la Comisión de Radio y Televisión en el tiempo de González Pedraga? La Comisión de Radio y Televisión... A veces se nos olvida el objetivo y se va deformando a lo largo de los años. Nosotros estamos retomando justamente los principios básicos de la creación de la Comisión de Radio y Televisión en base a esa propia estructura. Conocemos muy bien porque participamos, de alguna manera, en la creación de la propia Corat. Aunque no participamos como trabajadores, aunque no estuvimos como trabajadores jamás, desde la iniciativa privada nos hizo el favor de invitar el licenciado Enrique González Pedrero a participar en los documentos básicos y generales. Que es exactamente, en muy cortito espacio te lo puedo decir, la Comisión de Radio y Televisión es un instrumento que le permite al pueblo ser beneficiario de la cultura, del entretenimiento, de la diversión, de la orientación, de las alertas, de lo fundamental de la comunicación. Que no difiere en gran medida de las mismas responsabilidades que tienen los concesionarios, no los permisionarios. En sí, la televisión tabasqueña, como la vemos nosotros y como vamos a hacer que funcione cuando tengamos la oportunidad de tener la cobertura que esperamos tener, será una televisión al servicio del pueblo, para el pueblo y un enlace permanente entre las autoridades, el pueblo y el pueblo y las autoridades. Ahora, ¿serán un órgano de difusión del gobierno del estado, de la obra del gobierno del estado? Termino la pregunta, Andrés. ¿O le darán ese giro que muchas veces se ha dicho, se ha quedado solamente en algunos, en intento, en otros ni el intento le han hecho? ¿Pero será este un órgano de difusión de la obra del gobierno, que es una de las cosas para las que fue hecha? ¿O será un verdadero enlace? ¿Tendrá una, por ser sus dueños o sus, pues sí, quien las administra en el gobierno mismo, ¿podrá haber una libertad de expresión como en cualquier otro medio de comunicación? Indiscutiblemente, Chuy. El señor gobernador del estado lo ha dicho con mucha claridad. Tenemos que hacer que los órganos de gobierno sean para el servicio del pueblo y no para servirse de los órganos. Nosotros llegamos a servir, no a servirnos. Y en el caso específico de la Comisión de Radio y Televisión, yo te puedo asegurar, y si tú me invitas dentro de un año, verás que tenemos justamente esa función. No seremos ajenos al desempeño y a la difusión de las obras, no del gobernador, sino del gobierno, ni de la señora del gobernador, sino de las acciones y de las cosas que se generen a través de dependencias. El DIF, por ejemplo, tiene muchísimas cosas que es importante dar a conocer a la ciudadanía. Actividades que muchas personas no tienen acceso a esa información. Y afortunadamente, la mentalidad que tienen tanto el señor gobernador como la señora presidenta del DIF son actitudes de comunicación permanente. Tanto así, Chuy, que bueno, hemos estado viendo en los últimos días el esfuerzo que se ha hecho y la participación de toda la ciudadanía en el caso de los partidos políticos con esta firma del convenio por Tabasco, la firma por Tabasco, que sin lugar a dudas nos va a permitir quitar muchos problemitas de los que se habían generado durante los últimos años. Y lo que queremos es eso, los reencuentros entre la gente de Tabasco y hacia allá es hacia donde vamos nosotros con la imagen y con las acciones y las cosas que vamos a hacer en la televisión. Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana. Andrés, permíteme hacer una pausa para continuar con esta charla.